Somos una cafetería con un modelo drive-thru. Actualmente nos hemos concentrado y hemos trabajado fuertemente para que el cliente tenga justamente ese valor en un drive-thru. Evitarte las filas, que te bajes. Por lo tanto, nuestro gran reto y nuestro gran esfuerzo diario es que el cliente, desde que ordena hasta que recibe su producto, no tarde más de cuatro minutos en recibir su producto. Mucho Barrio, Mucho Café es una cafetería que busca satisfacer al público cachanilla con la peculiaridad de que este cuenta con un drive-thru para hacer una atención más rápida. El estilo que tienen es una particularidad a destacar, ya que el lugar está montado en contenedores de carga. Francisco Martínez, dueño del establecimiento, nos cuenta el porqué de esto. Pensábamos que un proyecto en el que nos diera la posibilidad de tener movilidad era el adecuado de acuerdo a la pandemia. No sabíamos si esta ubicación iba a ser fija o iba a ser un cambio. Por lo tanto, optamos por un tema móvil, utilizando contenedores marítimos, los cuales hoy nos dan esa diferenciación con otros locales de la ciudad. Al igual que otras cafeterías de Mexicali, Francisco busca sobresalir y ofrecer algo diferente a los consumidores. Y es por esa razón que su café es traído desde fincas veracruzanas. Nuestro gran diferenciador con otras cafeterías es el café. Nuestro café lo traemos en verde, directamente desde la finca Café Talera, en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Francisco tiene tres pilares que lo han acompañado desde el día cero, siendo estos el centro a la hora de atender a los clientes. Trabajamos en base a tres pilares, específicamente, los cuales son rápides, por ser un drive-thru, servicio al cliente, siempre tratamos de que el cliente se lleve una excelente experiencia en sucursal, y por último, la calidad de nuestros productos. Nuestra misión es generar un café de buena calidad a un precio justo al consumidor. Francisco señala que los clientes los han orillado a buscar una forma de expandirse y evolucionar su concepto. Sí, nos preguntan si se puede consumir el café en sucursal. Por el momento, nuestro modelo sigue siendo drive-thru, pero esperamos que en un futuro logremos adaptar la parte exterior del contenedor para consumo de bebidas y que la gente pueda sentarse y socializar un buen rato. Por último, Francisco abre la invitación a que vayan a visitarlos y que también se consuma el café, ya que es excelente para tener buenos momentos. Esperamos en mucho barrio, mucho café. Nuestras bebidas siempre son realizadas por un barista, por una persona que le imprime su cariño, su pasión, su amor. A cada bebida, vengan a visitar, vean el café como una opción más de los postres que pueden llegar a pensar. Tomen café, el café es buenísimo para la salud, es excelente para tener un buen momento, para socializar y sobre todo que apoyen a las empresas locales para que continuemos creciendo. Con información de Juan Solano e imágenes de Diego Maldonado para El Imparcial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!